Últimamente no ando pegando nada, mano, no sé qué está pasando No, sí estoy pegando, Garena, no me banané Y aquí tenemos mucha gente, pero tranquilo, Tecris se encarga Tecris, la precisa, no, me caí, pero miren esto Buena, ay, pensé que no había muerto Y aquí tú una camperoica, iba a revivir, mano, en mi cara, no puedo permitirlo No puedo, Garena, no te lo creo, ¿vieron eso, mano? Qué habilidades tan ratonas Hay que hacerle su emotiza, jeje, pa' que respete No, se estaba levantando, mano, su emotiza de nuevo Y se levanta, no, que se levante, que se levante Sí, no, tranquila, eso, su emotiza de nuevo pa' que respete El único, el inigualable, el... ¿Vieron eso, mano? Es un hacker, jeje, Garena, bananéalo Y aquí tenemos a los últimos, a puño, mano, no ¿Vieron eso? Los elimina con la mirada, mano, yo juego mucho Y recuerden, si ustedes a uno tienen estos, se los dejo en mi perfil Así que ya saben, copy y enlace, no maten a Amory Estoy dejo en conto